Buenas, en esta ocasión comenzaremos la parte final del video transferencia de zonas. En este caso incluiremos lo que es el IIS, botaremos lo que es un servidor para que el servicio de DNS no esté disponible y aún así, este siga resolviendo desde el cliente a las páginas web, bueno a la página por defecto del IIS que está solo almacenado en el servidor 1. Iniciaremos lo que es el administrador del DNS en ambos servidores para que vean cuáles son las configuraciones que se han establecido bajo ello. Cabe destacar que las configuraciones de las tarjetas de red, en este caso tendrían que tener tanto un DNS preferido y un alternativo, tendríamos que tener un servidor IIS disponible, ahí están los sitios, los archivos creados nada más serían los siguientes, se crearía un archivo host A, de este tipo, acá están los punteros asociados a los dominios que van a resolver en el DNS, esto ya no tiene mucha complicación, solo es crear los punteros, acá está jcnet, en este caso, este puntero se asociaría a jcnet.network.sv, donde jcnet es nada más un identificador de que va a resolver desde el servidor IIS, en este caso estoy en el servidor II, pasando un poco a la materia, si yo vengo y abro ns.cap, me dice que no ha sido determinado, yo le doy 192.168.1.2, jcnet.network.sv, 1.3, en vez de si tengo caído el DNS, estoy realizando algunas pruebas, está iniciado, está iniciado, network.sv, está para esos servidores, y ruta interna.sv, ahí está. No sé por qué está mostrando que no reconoce el servidor, pero sin embargo, si nos está tirando la resolución del nombre. Ahora, ¿qué es lo que se tendría que hacer? ns.lookup.192, para que solo muestre lo del servidor .2.3, vamos a ver, ah, no tengo un PTR. perdón, ahí teníamos ese pequeño problema. le vamos a dar IP con PIC, pleca, flush.dns. vamos a reiniciar el servidor .2.3.3.3, vamos a reiniciar el servidor .2.3.3.4.1, 1, 3 vamos a ver servidor 2 creo que no se había asociado bien lo que es el puntero ahí estamos esto es de tener cuidado y no entrar en desesperación solo era de encontrar el fallo bajo lo que es la resolución para el servidor que no reconocía o el nombre que no reconocía lo bueno de que sucedan este tipo de cosas cuando uno está realizando un video es porque son cosas por las cuales ustedes se pueden topar y pueden tomar en cuenta en momentos de implementarlo y en un futuro cuando se estén desempeñando como administradores de red no caigan en en desesperación y lo puedan resolver sin ningún problema vale abriendo el navegador si yo pongo jcnet .net me resuelve como he creado una ruta interna solo que la ruta interna yo le he agregado jcnet .rutainterna.sv si yo pongo jcnet .network resuelve ahora que sucedería si del servidor 1 ojo el servidor 1 es el que tiene el IIS mi servidor 2 como podrán ver si yo le doy administrar su servidor le doy roles yo le doy agregar rol siguiente el no tiene instalado el servidor web entonces que va a suceder cuando en el servidor 1 se pare o se caiga lo que es el DNS como pueden ver el estado del DNS es inactivo sin embargo voy a cerrar el navegador para que no quepa duda de que si funciona la parte de transferencia de zonas si yo pongo jcnet .net carga si yo pongo jcnet rutas internas carga si yo pongo jcnet .network .sv carga ¿por qué? porque en el servidor 2 están almacenados todos esos recursos todos esos punteros todos esos registros eso sería como para finalizar esta parte sé que es un video bastante extenso la verdad de que por un colega este me dijo que mostrara esa parte que no había sido mostrada en el video 1 y del por ello es la realización de este video para que lo tengan como complemento y vean el uso real de configurar las transferencias de zonas tanto como secundarias como de rutas internas y sus utilidades y los pasos los cuales tenemos que efectuar para que esto funcione bueno muchas gracias un saludo un saludo Gracias.